Ante el regreso a clases en todos los niveles educativos, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer una serie de recomendaciones para preparar con precaución y sin temor a los estudiantes más pequeños. Admitió que el regreso a clases será difícil para maestros y padres de familias, pero más para los niños que acudirán a la escuela por primera vez o después de mucho tiempo de resguardo por la pandemia del COVID-19. La dependencia sugiere visitar la escuela por fuera, explicar al pequeño cómo será estar en su interior, cuántas horas pasará ahí y cuál será su rutina a fin de familiarizarlo con el entorno. Asimismo, pide que se les instruya sobre el uso de cubrebocas y su importancia, lo mismo sobre el lavado de mano y guardar la sana distancia. Recomienda a los padres monitorear su salud por la convivencia con sus compañeritos y realizarles un chequeo médico. Además, se propone mantener la comunicación, diálogo abierto y transparente con los niños para que expresen sus emociones y pensamiento. Noticias TVT.